Quien les habla, el detective agregado Jorge Luis Tapia García, funcionario activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, acompañado con mis cuatro compañeros de armas. Buenos días, pueblo de Venezuela, pueblo de Bolívar, pueblo de Libertad. Hoy, primero de marzo, nos reunimos para un mensaje de lucha, de esperanza y de justicia. Hoy, nosotros, funcionarios activos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, CICPC, no apoyamos el gobierno de Nicolás Maduro, no apoyamos la corrupción, no apoyamos el sufrimiento que vive día a día el pueblo venezolano. Por tal motivo, nos vemos hoy en día a emigrar, no porque queremos, lo hacemos para lograr la restauración de la democracia en nuestro país, Venezuela. Pues preferimos que nos quiten nuestra autoridad, nuestras armas, que dañar, lastimar y destruir nuestro pueblo, nuestra familia. Porque tú, hermano funcionario, de los diferentes órganos de seguridad, no creas que si levantas tus armas contra cualquier hermano venezolano, las estás levantando en contra de tu familia, de la misma forma. Piensen en sus hijos, sus esposas, sus madres. ¿Hasta cuándo tanto sufrimiento? ¿Hasta cuándo un día más acostándose sin comer? Viendo en los ojos de tu madre la tristeza de no poder darle un pedazo de pan. En los ojos de tu esposa, la desilusión de no tener un futuro a tu lado. Nosotros hemos vivido el sufrimiento del pueblo, pues día a día estamos a su lado, viendo a las madres venezolanas llorar a sus hijos, ver cómo le roban lo que con tanto esfuerzo les costó conseguir. Somos del pueblo y para el pueblo. No es un adiós, mis amigos y compañeros de armas. Es un hasta luego. Pronto volveremos con más fuerza para ayudar y libertar nuestro gran país Venezuela. Nuestro más grande deseo es que si volviéramos a nacer, elegiríamos nacer en Venezuela y pertenecer a nuestra prestigiosa institución como lo es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Asimismo, ratificamos como presidente interino de Venezuela al diputado Juan Guaidó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!